Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden arreglar el micrófono que no funciona. Ramuschi. Entonces, lo primero que debemos hacer aquí debe ir a la configuración y luego debe ir a privacidad y seguridad y luego desplazarse hacia abajo hasta que vea el micrófono y luego asegurarse de que el acceso al micrófono cualquiera que use este dispositivo pueda elegir si sus aplicaciones tienen acceso al micrófono con esto activado. Asegúrese de que esté activado y luego debe desplazarse hacia abajo y asegurarse de que esta opción también esté activada. Permita que las aplicaciones de escritorio accedan a su micrófono y una vez que haya terminado aquí debe ir a la configuración de sonido y luego para asegurarse de que su micrófono esté seleccionado correctamente. Tiene un sonido normal y luego debe ir a más configuraciones de sonido aquí. Asegúrese de estar grabando y su micrófono correcto. Como puede ver aquí estoy hablando y selecciónelo en el micrófono predeterminado si no lo está. Haga clic con el botón derecho y luego debería estar aquí configurado como predeterminado y también haga clic con el botón derecho en las propiedades. Asegúrese de que los niveles sean buenos aquí. No. Esté en silencio y asegúrese de que esté seleccionado el Earth más alto y también estas dos opciones son. Permita que las aplicaciones tomen el control exclusivo de este dispositivo y de prioridad a las aplicaciones. De modo exclusivo y luego regrese al mezclador de volumen. Aquí asegúrese de que su micrófono esté aquí y luego ejecute el juego y luego digamos que está. Rainbow Six y aquí y luego expanda esta opción y asegúrese de que no esté silenciado de esta manera y que su dispositivo de entrada esté predeterminado o esté en su micrófono y también puede restablecer los dispositivos de sonido y los volúmenes para todas las aplicaciones a la configuración recomendada presionando. Reinicie y debería solucionar su problema. Así que sí, eso es todo y si lo ayudo, presione el botón me gusta y suscríbase para obtener más cuidado. Adiós.